Bueno, pues sensaciones de ilusión, con muchísima ilusión de comenzar. Han sido unas vacaciones largas y al final tienes ganas de volver a competir y a priori esta temporada que pinta muy bonito. Todavía no están las piernas cargadas y por ahora vamos fuerte, pero bueno, yo creo que durante el paso del tiempo se empezarán a cargar las piernas, empezarán las molestias e iremos bajando el nivel. Muy bien, muy bien, son muy simpáticos, unos compañeros que por ahora están haciendo grupo e intentándose adaptar al equipo e intentar dar el máximo de ellos mismos. Por ahora los he visto y lo poco que los conozco, la verdad es que me han parecido muy buenas personas. Sobre todo solo una ronda de previa, que eso era fundamental para nosotros y para ello trabajamos el año pasado y gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo pues lo conseguimos. El objetivo es intentar dar el 100% en cada partido e intentar estar lo más arriba posible, como el año pasado. Es verdad que el objetivo prioritario es la permanencia, pero bueno, quedando el año pasado sextos y mejorando la plantilla como la estamos intentando mejorar este año, pues intentaremos ser lo más competitivos posibles e intentaremos estar lo más arriba posible. Que estemos tranquilos, que al principio es normal que cueste, que poco a poco intentaremos conseguir la confianza que necesitamos para estar mejor con el balón, pero bueno, sobre todo tranquilidad y no venirnos abajo porque al principio cuesta. Suave, Marín, suave, Marín, suave, 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 suave. Eso es. Está muy bien. Eso es. Muy bien, chavales, muy bien, chavales, muy bien, muy bien. Perfecto. Lo quedan sin ninguna. Eso es cuando quiera tiene nuestra en la casa. Nuestran pares y pares. ¡Parte! ¡Parte!